Pensar en grande la Argentina es pensar en aquellos lugares que no se tuvieron en cuenta como este norte profundo y olvidado de la patria y que hoy tiene para darle al mundo todo lo que el mundo demanda, entonces es fundamental ese trabajo en conjunto de las provincias del norte, de los empresarios que apuestan al norte y a la minería y bueno, yo siempre con el Banco Macro hay una relación especial y debe haber un reconocimiento que nobleza obliga a ese hombre que tuvo una visión federal y sobre todo con Salta, así que vaya mi reconocimiento a Jorge Brito Padres que tuvo esa mirada, invirtió, sigue invirtiendo, sus hijos también, en Salta y no solo en lo que tenga que ver con la minería sino en todo y él amaba a Salta profundamente y amaba al norte y entendía que el norte era un lugar que tenía grandes posibilidades de crecimiento así que es fundamental que entendamos eso, nosotros tuvimos la posibilidad con el gobernador de Jujuy, con el gobernador de Catamarca, el gobernador de San Juan en todas las provincias mineras de participar de encuentros en Canadá de participar de encuentros hace muy poco con la Unión Europea nos acompañó la licenciada, la ingeniera Flavia Rollón también que de gran conocimiento en el ámbito de la minería y energía y actualmente nos acompaña y nos ayuda en la mesa del litio yo como secretaria con toda su trayectoria y todo su conocimiento estamos trabajando de manera conjunta con todos los empresarios acá veo muchos empresarios, proveedores y bueno, vamos aprendiendo día a día nos equivocamos muchas veces y mejoramos y vamos buscando ser más ejecutivos la digitalización es fundamental pero como decía Raúl, hay tres cosas que son fundamentales que no hay que perderlas nunca primero, defender lo nuestro que son los recursos naturales que son de las provincias segundo, que el ambiente sustentable sea una premisa que lo debe ser porque hay que producir conservando y conservar produciendo esto garantiza que la minería siga teniendo la licencia social que la trabajamos durante mucho tiempo con las comunidades originarias en distintas mesas de trabajo que la integran gobierno nacional gobierno provincial, gobiernos municipales y las comunidades originarias y el tema del trabajo genuino y el empleo y los proveedores de cada una de nuestras regiones esa fue la idea tener una mesa del litio integrada por las tres provincias Jujuy, Salta y Catamarca tienen que ver con eso con que tengamos las mismas normativas con que podamos ofrecerle a los proveedores de Catamarca de Jujuy, de Salta las mismas oportunidades trabajar fuertemente en los impactos ambientales para que sean más ejecutivos y para que podamos llegar más rápido a las inversiones que son necesarias y que claramente han influido o influyen en lo que tiene que ver con el trabajo nosotros hoy día podemos decir que tenemos incorporadas mil mujeres con puestos directos en la minería en la provincia de Salta que también es un trabajo de capacitación hacia todos